¡Octavio! ¿Qué será lo que ahora trae a esa mujer para seguir vingándose de nosotros? ¿Verdad será cierto que sigue enamorada de Octavio? ¡Octavio! ¡Octavio! Creo que hoy no, si no. Creo que hoy no, no, debe ser el viento. Es mi imaginación, es mi delirio. Nadie me puede llamar en esta soledad. Me abandonaron. Todos me abandonaron. ¡Octavio! ¿Oíste? ¡Octavio! Alguien está llamando. ¡Octavio! Alguien está diciendo su nombre, cariño. Mira, mira, la charretera. Es de la camisa de Octavio y debe de estar por aquí con toda seguridad. ¡Octavio! 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 Tal vez todo haya sido en vano. Este lugar no va a devolver a su padre, que seguramente está muerto. Dios mío, no me quiero encontrar con su cadáver. No quiero muerdo. Estoy muriendo de la sede. ¡Mejor! ¡Mejor! Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre. Dios mío, no me quiero encontrar con su padre.